Y es que la industria automotriz sigue viviendo momentos difíciles debido a la pandemia del COVID-19. Una de sus afectaciones más severas ha sido en la demanda, pues durante estos meses ha habido graves caídas de ventas a nivel mundial. A esto se suma que hay agotamiento del 6% de piezas como semiconductores para la fabricación de los vehículos. Son estos pequeños chips que necesitan los vehículos para que tengan tecnología. Esta crisis ha dejado hasta una baja del 21% en volúmenes y el despido de 61 mil personas a nivel nacional. Expertos en la industria automotriz señalan que una de las amenazas más grandes son las nuevas olas, pues que viven algunos países como Corea del Sur, así como la crisis que frena a los consumidores a comprar vehículos nuevos. Sin embargo, se prevé que la producción y venta de autos se recupere en los próximos meses. La tarea que tiene el Estado de Puebla para poder sobrevivir una nueva visión o un plan estratégico sería el considerarnos como un clúster importante entre la zona sureste. Es decir, hacer sinergias para atraer industria y evitar que los poblanos huyan o salgan del Estado a conseguir empleo. Esa sería como una tarea fundamental de cómo reaccionar ante esto.